Bienvenidos amigos suscriptores, yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre, las últimas noticias más impactantes de El Salvador. En un formato sin pausas, ni cortes comerciales, en una noticia transparente, donde tu opinión importa. Así que vamos con la noticia. Nuestro talento humano junto a los binomios caninos de la División Antinarcóticos trabajan para detectar drogas ocultas y van al ataque de los pandilleros que ocultan sus drogas bajo cuatro paredes. La Policía Nacional Civil capturó a Kevin Omar Rivas a través del operativo Cerco Tutunichapa, incautando cuatro paquetes de marihuana y una bolsa con varias porciones de cocaína. Esto es parte de los resultados de la fase 5 del Plan Control Territorial, denominada Extracción. José Lisandro Bers Rivera, alias Tabaco, pandillero de la MS-13, fue capturado por nuestras fuerzas especiales en el Cantón Tempisque, Huacotecti, Cabañas. En el momento de la detención se le incautó una pistola, un fusil AK-47, un fusil M-16, marihuana, un celular. Pandilleros que se escondían en sus guaridas fueron acorralados por las fuerzas de seguridad desde el pasado 3 de diciembre en el municipio más poblado de todo el país. Tras un cerco de seguridad, las autoridades han logrado la extracción de más de 900 terroristas en Soyapango. Este trabajo no para, estamos comprometidos con los más de seis millones de salvadoreños que respaldan el trabajo que el presidente está haciendo en materia de seguridad y sepan que este gabinete va a seguir trabajando las 24 horas del día durante todos los días del año. Pero este no ha sido el único cerco de seguridad. El 24 de diciembre que recién pasó, los militares y policías también llegaron a la comunidad Tutunichapa y en horas de la noche a la comunidad La Granjita, sitios famosos por ser catalogados como centros de distribución de droga. A este momento en el municipio de San Salvador nos han generado más de 100 capturas. Hemos estado también articuladamente tanto con el gobierno local, con la alcaldía de San Salvador como con el Ministerio de Obras Públicas haciendo todas las labores de iluminación, de mejoramiento de calles, precisamente para transformar. Con los tres cercos de seguridad que forman parte de la fase 5 del Plan Control Territorial denominada Extracción y el régimen de excepción, todos los indicadores concluyen que el país cerrará este 2022 como el año más seguro de la historia. Que la disminución de la tasa de homicidios que se cerró el año pasado con 18.6, este año sea inferior a 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cabe señalar que los cercos de seguridad llegarán a todo el país, por lo tanto la libertad de los pandilleros tiene sus días contados. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Uno a uno fueron desmantelados estos puestos construidos sin permisos en la comunidad Tutunichapa Nº 1 de San Salvador. Los trabajos para retirar los puestos estuvieron a cargo de agentes de la Policía Nacional Civil y efectivos militares, coordinados con empleados de la Unidad de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador. Un total de 20 puntos de venta fueron retirados de forma pacífica. Muchos de estos eran utilizados para el comercio de droga, por lo que se procedió a reordenar estos espacios, que se están recuperando con la implementación de la fase 5 del Plan Control Territorial denominada Extracción, y ante las medidas tomadas por la Alcaldía Capitalina. Con estas acciones, las autoridades están devolviendo la tranquilidad a las familias de la zona, ya que en la nueva realidad del país no se seguirá permitiendo el cometimiento de más delitos que atenten contra la seguridad de los salvadoreños, por lo que estas acciones serán contundentes para que el país continúe siendo el más seguro de América Latina. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Entre las capturas más representativas, se encuentra la de Francisco Valladares Díaz, alias Popeye. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villetoro, informó a través de su cuenta de Twitter que se trata de un corredor de la clica Armenia Loco Salvatrucho del programa Libertad de la Mara MS-13. El funcionario detalló que este criminal fue detenido mientras intentaba huir de la justicia rumbo a Guatemala. Por su parte, el ministro de Defensa, René Merino Monroy, informó en su cuenta de Twitter la captura de Juan Pablo Cruz Valladares, alias Gato, un terrorista de la Mara 18 sureños que desde hace ocho años trabajaba como portero de la Asociación Salvadoreña de Industriales. El criminal intentó esconder sus tatuajes de pandilla con otro diseño y está perfilado como vendedor de droga en el Cantón Lázaro de Aguachapán. La PNC capturó a José Oswaldo Pineda, alias El Gallo, un terrorista del programa Cuscatlán de la pandilla MS-13. Tiene antecedentes por violación y lesiones. Además, intentó ocultar sus tatuajes pandilleriles, pero escapar de la justicia es imposible. Ahora deberá pagar con más de 20 años en prisión. En Osatlán, Usulután fue capturado por la PNC Juan Gilberto Guevara Guido, alias El Niño, terrorista de la Mara MS-13. Este criminal no volverá a atemorizar a la población honrada y trabajadora y será castigado con más de dos décadas en prisión. En Valle del Sol, Apopa, fue capturado Gabriela de Nilsson Romero, conocido en el mundo del AMPA como Machaca, criminal activo de la Mara 18 revolucionarios, y responsable de asaltos a camiones que abastecían de productos a las tiendas de la zona. Ahora deberá pagar ante la justicia por los daños cometidos. En Santa Ana, la PNC capturó a Edwin Danilo Galvez Montenegro, alias Extraño o Torula. Este sujeto es miembro activo de la Mara MS-13 y tiene antecedentes por homicidio agravado, agrupaciones ilícitas y resistencia. Ahora le esperan al menos 20 años tras las rejas. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios. Veamos la siguiente nota y el siguiente titular. El cerco de seguridad en la comunidad La Granjita de San Salvador está acorralando a los pandilleros y colaboradores que huían de la justicia en esta zona que era considerada centro de abastecimiento y distribución de droga. Las autoridades han instalado controles vehiculares en los ingresos y salidas de este lugar para el rastreo de terroristas e ilícitos. El baúl y la guantera de los vehículos son revisados por los militares para perseguir a los criminales. Bolsos, cajas y cualquier accesorio que lleven los automovilistas que ingresen y salen de la comunidad La Granjita pasan por el proceso de inspección del ejército. Y es necesario, fíjense, acuérdense que así se siente más seguro uno de quién entra y quién sale. Así no andamos con desconfianza de nada, andamos más tranquilos. Desde que inició el cerco de seguridad en esta comunidad, la situación ha mejorado para quienes vienen de otros puntos de San Salvador a trabajar en la zona. La gente está más tranquila, con más tranquilidad salir a la calle, con confianza. O sea que antes aquí, la verdad que hace poco tengo el taller aquí, yo aquí nunca me hubiera imaginado poner el taller aquí. Más seguridad más que todo, eso es lo que estaba fallando aquí, bastante, la seguridad. ¿Y ahora? Hoy se siente más tranquilidad. Motociclistas y repartidores de comida, gas propano y otros productos del hogar ahora pueden ingresar a la comunidad sin temor de ser amenazados o hasta de perder la vida. Nos registran, claro, pero el que nada dé, nada teme. Y solo agradecerle aquí a los oficiales, a los policías, al señor presidente, porque es increíble todo lo que está pasando. ¡Qué dictadura más hermosa! La seguridad que se percibe desde que comenzó la quinta fase del Plan Control Territorial está permitiendo que esta comunidad aspire a desarrollarse y a crear nuevas fuentes de empleo. La valoración que el año 2022 será el más seguro en la historia del país es compartida por el experto en seguridad chileno Arturo Grandón. Sobre todo por los resultados dejados por las estrategias de seguridad que neutralizó la actividad criminal de las pandillas. Y que para terminar, efectivamente, este año siendo el país más seguro de esta región, porque, como así decirlo, de latino aplican. Las medidas de excepción tienen que aplicarse cuando hay que realizar un control severo y poder cambiar el rumbo de la historia. El experto recordó el pasado oscuro en el que el país transitó, mismo que fue atacado de raíz desde la actual administración. El 2015 cierra el año con 6.656 asesinatos por las pandillas. Tenemos que recordar también en este breve recorrido que, por ejemplo, en la ruta 47, un microbus, ¿cierto?, donde se quemaron a 17 personas y fueron acreditadas. Tenemos también en el 2016 11 muertes, ¿cierto?, en el caserío La Flor de San Juan de Lopico, en La Libertad. El plan control territorial y el régimen de excepción permiten que El Salvador se consolide de a poco como un referente que muestra con varios signos cómo se desmontan las estructuras del crimen que por años se subieron instauradas. La combinación de la fuerza de las instituciones de seguridad con el amplio componente de inversión social permitirá al país durante los 2023 y los años posteriores consolidar la apuesta del gobierno, el de un país próspero, desarrollado y con paz. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios. Veamos la siguiente nota y el siguiente titular. La fase 5 del plan control territorial está logrando que los habitantes y visitantes de la comunidad Tutunichapa vivan en completa paz y tranquilidad gracias a la operatividad de las fuerzas de seguridad. Ahora que los criminales están tras las rejas, el ambiente en esta zona es diferente. Alfredo Rivas tiene 38 años de dedicarse a la venta de productos como escobas, trapeadores y palas. Hace unos años entró a la comunidad Tutunichapa cuando intentó salir fue golpeado por los criminales que operaban en este lugar porque no pagó la cantidad de dinero que estos ilícitamente pedían. Lo dejaban entrar pero salir no. Tenía que pagar la... ¿Hasta cuánto pagaba usted? Pues a mí me llegaron a pedir hasta 5 pesos y 5 pesos y yo no he vendido 5 pesos y entonces ahí venía el reempujón o el maltrato o la patada, pero... Él asegura que gracias a las estrategias de seguridad que ejecuta el gobierno hoy puede entrar a cualquier lugar porque ahora los criminales están tras las rejas. Porque allá en mi colonia allá están fiestas están haciendo ahora los fines de semana y uno sea viejito pero va, que sea, a oír y los jóvenes ya se ven con más libertad. La comunidad Tutunichapa está rodeada de hospitales. Los propietarios de pequeñas tiendas de este lugar aseguran que las personas que visitaban estos centros médicos querían entrar a comprar en esta zona pero los criminales no los dejaban. Como que está el seguro y todo entraban pero cuando ya se puso más pesado y a la gente ya le da miedo entrar y a los pasajes ya no se meten pero hoy sí ya pueden venir. La población que reside en la comunidad Tutunichapa está agradecida con el presidente Nayib Bukele porque ahora puede vivir tranquilamente sin tener criminales de vecinos. porque estamos cuidados de todo día y noche día y noche hoy no tenemos nada de nada pues prensión de nada estamos bien porque pues sí está bien bien bonita ya la corona estamos seguros este felicidades al presidente y que siga haciendo cosas buenas vea. ahora también los habitantes de la comunidad Tutunichapa tendrán pasajes más iluminados porque el Ministerio de Obras Públicas instaló lámparas acción que es aplaudida por los habitantes. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día no olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos nos vemos hasta la próxima.